Óscar Matute, diputado de H. Bildu en el Congreso, Egunon. Egunon. Hace tan solo unas horas conocíamos que el Gobierno de Sánchez ha remitido a Bruselas dos presupuestos, dos propuestas de presupuestos. Uno, el que ya conocíamos, que ha iniciado ya su trámite parlamentario, y otro, un plan B con 10.000 millones de euros de margen extra, si fuera necesario, porque en caso de que la inflación se dispare aún más, la recaudación también aumentaría. Esto es la primera vez que ocurre. ¿Cómo valora E. H. Bildu este doble plan presupuestario? Yo creo que estamos viviendo tiempos en los que suceden cosas que son la primera vez que suceden. Me acuerdo desde la época del COVID y lo que supuso nuestras vidas, y ahora con la guerra de Ucrania también y su impacto económico, yo creo que nos estamos viviendo en una montaña rusa económica. La desgracia es que a las clases trabajadoras, o a la clase trabajadora, a las clases populares, les toca vivir siempre la parte mala de ese vértigo de la montaña rusa. A mí que haya más ingresos o que haya más recaudación, por ingresos en este caso fundamentalmente, para no engañar a nadie también, por el precio de las cosas y por lo que tiene que ver eso con el impuesto de valor añadido, con el IVA, pues me puede parecer bien si luego se revierte en políticas sociales, porque lo que yo creo y no es algo que pienso que solo cree yo, sino que más gente estará en esa tesis, es que nos vienen tiempos difíciles, que nos vienen tiempos difíciles y que tenemos que ser capaces de redistribuir la riqueza, porque riqueza hay. Lo triste de todo esto es que nos auguran tiempos duros para la mayoría de la gente, sobre todo para la gente con menos recursos, pero a la vez vemos que las cuentas de resultados de los ricos son cada vez más abultadas. Por tanto, lo que hay que hacer es políticas fiscales atrevidas que luego reviertan ese dinero en la sociedad y, desde luego, ¿dónde hacerlo? Hay un montón de sitios. Seguramente yo tengo una lista larga, pero habrá otra mucha gente que tiene una lista también muy larga de posibles destinos de ese exceso de recaudación, precisamente para que la gente viva un poco más desahogada. Quedan cinco días para que expire el plazo para presentar enmiendas a la totalidad, a los presupuestos generales del Estado. Entiendo que EH Bildu no va a ser un obstáculo para que se siga con la tramitación. Entiendo que no están en esa clave o sí. Bueno, la enmienda de la totalidad siempre es una posibilidad que puedes presentar y puedes retirar. Yo no sé exactamente a día de hoy qué es lo que va a hacer Euskal Herria Bildu. Si sé que Euskal Herria Bildu quiere negociar, así lo ha manifestado y lo ha expresado, y que tiene disposición para intentar ahondar en la línea de más protección social, de mejoras en las políticas de empleo, de mejoras en la protección hacia nuestros mayores, es decir, en las pensiones, de mejora en todo lo que tiene que ver con eso que se llama el estado del bienestar y que tiene que ver con los pilares fundamentales que hacen que una sociedad esté mínimamente cohesionada. La sanidad, la educación, la protección social, los cuidados. Yo creo que hay ahí desde luego una voluntad clara Euskal Herria Bildu por buscar medidas estructurales porque vivimos mucho tiempo acompañando cada decisión del apellido de coyuntural o temporal. Y es que yo creo realmente que muchas de las cosas que se han puesto encima de la mesa, por ejemplo la gratuidad del transporte para media y larga distancia, o el llamado escudo social y la imposibilidad de que se corte el acceso a la luz y a la electricidad a cualquier persona porque no pueda pagarlo, tienen que ser medidas estructurales. En el fondo son las que determinan que un estado sea capaz de garantizar vidas dignas para toda su gente o que por el contrario sea una mera carcasa para que las élites económicas sigan siempre manteniendo esa posición de privilegio y de dominio sobre el conjunto de la sociedad y a costa de la mayoría de las personas. Entonces nosotros, como digo, tenemos la disposición de negociar y de buscar reformas estructurales que lleguen para quedarse y que permitan hablar de un estado que protege a sus ciudadanos y ciudadanas, de un estado que tiene una apuesta clara por eso que se llama el bienestar social. Ahí es donde vamos a estar nosotros y en función de cómo evolucionen esas negociaciones y de qué receptividad encontremos a las propuestas que tenemos y son muchas en diferentes planos para dignificar la vida de las personas, pues veremos si tenemos que seguir en ese juego de negociación o en ese escenario de negociación y no presentar la vida de totalidad o por contra. Encontramos una actitud cerrada, una actitud de bloqueo ante lo que son nuestras pretensiones y tenemos que plantear la vida de totalidad. Yo creo que ese escenario está abierto y estará abierto hasta el último minuto de tiempo o de plazo para poder presentarse la vida de totalidad. Apurando los tiempos, como siempre. Sí, pero porque lo hacen así desde el gobierno del Estado español. Yo lo he manifestado en más de una ocasión. La manera de negociar en el Estado español es sensiblemente diferente a la que yo he conocido en esta parte de Euskal Herria, en la Comunidad Autónoma Vasca. Allí parece que gusta mucho buscar el gol en el último minuto o esperar al último minuto para decantar el resultado si habláramos de otro deporte. Y nosotros no funcionamos así. Creemos que lo que se va negociando va pesando, va acumulando y va haciendo una base y que no hay que dejar todo para el último día porque luego te puedes encontrar con sorpresas desagradables. Así que esa es la realidad a la que tenemos que enfrentarnos. Como no podemos nosotros elegir las normas de juego de la negociación, pues sí. Muchas veces el gobierno del Estado español, este y supongo que los anteriores también, pues dejan todo para el juego este de presión y de aumento del ruido mediático para intentar torcer la voluntad de la gente que tiene enfrente negociando. La semana pasada tuvimos en estos mismos micrófonos a Miren Gorrochategui del Carriquim Podemosiu y le preguntamos si creía que PNV y H. Bildu iban a aprobar los presupuestos generales del Estado. Y dijo que creía que sí, que le daba buena onda. Así que se lo pregunta a usted. ¿Le da buena onda, al menos en este inicio de las negociaciones? Sinceramente, es que tampoco tenemos encima de la mesa un borrador de acuerdo en torno a medidas concretas. Y nosotros estamos planteando medidas muy claras que además coinciden con el sentir, entendemos nosotros y nosotras, que coinciden con el sentir de la ciudadanía de Euskal Herria. Es decir, al final planteamos cosas que tienen mucho que ver con lo que plantearon ayer miles de pensionistas, entre ellos cientos de pensionistas vascos en Madrid, con la dignificación de las pensiones, con sacar del olvido y de la injusticia crónica en la que viven determinados colectivos de pensionistas, como por ejemplo las viudas, y seguimos ahí. Entonces nosotros a todo eso todavía no tenemos ni siquiera una respuesta en balance con elementos que hayan aceptado y elementos que todavía estén negociando. Seguimos un poco en el intercambio de ideas sin concreción. Y entonces yo no sé, o sea, no sé en qué se basa Miren Gorrochategui para decir que ya ve buena onda o no sé cómo me has comentado, para decir que es que vamos a parar los presupuestos. Supongo que sería tan vacuo como que yo dijera lo propio de los presupuestos de la Unión Autónoma Vasca en función del acuerdo que alcanzó ahora con la RG y dijera, pues nada, ya veo yo el apoyo de Podemos. Yo creo que aquí hay todavía mucho que negociar y hay mucha tela que cortar. Igual es más una voluntad, un deseo. Me parece lógico, están gobernando en el Estado español con el Partido Socialista, pese a sus tensiones y sus tiraviras ahí entre socios, están gobernando. Entonces entiendo que ya querrá que el gobierno del que forman parte, en este caso el gobierno del Estado español, pues tenga presupuestos. Pero para eso lo que hay que hacer es tener voluntad y disposición para el acuerdo. Y lo que estamos planteando no es algo que le tenga que sonar ni extraño ni difícil de aceptar a nadie que se considere de izquierdas, porque lo que estamos planteando es un Estado social. Estamos planteando que el dinero de todos y todas se reinvierta en todos y en todas y fundamentalmente en los que menos tienen y más en un Estado como el Estado español. Y Euskal Herria, aunque los porcentajes son diferentes, tampoco vive alejado de esa realidad. Como digo, de una realidad en la que un 20% de la ciudadanía, en el Estado español hablamos de millones de personas, en Euskal Herria serían decenas de miles y no cientos quienes viven en una situación muy preocupante, rozando el umbral de la pobreza según lo que dice EAPN y otras entidades sociales que se dedican a hacer estos análisis. Y cuando tienes esa realidad, pues yo creo que cualquier política que potencie la protección social, que potencie la garantía de una vida digna, que potencie el acceso en igualdad de oportunidades y que en definitiva busque redistribuir la riqueza, tendrían que ser políticas que contarán con el aval y el impulso, no solo de quien las propone, sino de todos aquellos y aquellas que creemos y queremos una sociedad más libre, más justa y más igualitaria. El gobierno de coalición decía que estábamos ante los presupuestos más sociales de los últimos años. ¿Lo cree así? Esto es como lo de las elecciones. Cuando hay elecciones, siempre oímos decir que estas son las elecciones más importantes de la historia o de la última década, por lo menos. Pues yo con los presupuestos, siempre oigo decir que son los presupuestos más sociales de la historia o más progresistas de la historia si el gobierno, como en este caso, se define o se referencia como progresista. Luego hay que ver los números. Hay que ver los números, hay que ver si sirven para acabar con la brecha de desigualdad que existe en la sociedad, si sirven para redistribuir la riqueza de manera efectiva y si sirven para que el poder, en definitiva, esté en manos de la ciudadanía y que no haya unas élites económicas que con su presión y sus amenazas, y de esto hemos visto mucho en este último año, tanto del oligopolio eléctrico como de la banca, como de la propia COE o incluso también de las grandes cadenas de distribución de alimentos, pues se pueden mantener al margen de la ley y pueden conseguir vivir en esa especie de paraíso o de Valhalla en el que viven, donde a ellos, como vaya la situación económica de un país, les da igual porque siguen engordando sus cuentas de beneficios. Si eso no conseguimos pararlo y para eso hacen falta medidas muy claras y reformas fiscales muy importantes, pues seguiremos estando en un estado desigual y nos seguirán diciendo que este es un estado de igualdad de oportunidades, pero todos veremos que algunos, por nacer donde nacen y por tener los apellidos que tienen, tienen varios kilómetros de ventaja sobre el resto de la gente que nace en hogares humildes y tiene que pelear cada día y cada paso que da en la vida para tener una vida digna. ¿Qué le parece el incremento del 26% en gasto militar? Mal, mal, no creo que tenga que hacer un gran esfuerzo. Yo me parece mal, yo tengo una convicción antimilitarista bastante asentada. Me parece mal porque además me parece que son gastos que no ayudan, precisamente a todo esto que estoy diciendo, a buscar una sociedad más cohesionada en lo social, a buscar una sociedad con menos desigualdad, a buscar una sociedad que reparta mejor la riqueza y que haga que todo el mundo nazca donde nazca tenga oportunidad de desarrollar un proyecto de vida digna. Me parece que son gastos innecesarios. También es cierto que en el Estado español, y por una votación que hubo en junio en el Congreso de los Diputados, pues hay un 82% de diputados que están a favor de esa realidad. Y esa realidad no va a variar aunque el gobierno cambie, o no va a variar aunque estos presupuestos no salgan porque si hay un 82% de diputados significa que quienes entren también van a mantener esa dinámica. Esa es la triste realidad, que yo creo que hemos avanzado en una lógica militarista que hemos dado, o bueno, no que hemos dado, que algunos han dado por bueno, que el militarismo, que el gasto militar y que en definitiva la militarización de nuestras vidas es una garantía de seguridad, cuando en definitiva las guerras no se hacen con flores, se hacen por desgracia con proyectiles y con armas. Y por desgracia también en las guerras quienes más sufren de manera directa e indirecta son las clases populares. Tanto el PNV como el Partido Socialista han insistido en que no va a haber transferencias por apoyo presupuestario. ¿Cree que está habiendo una utilización partidista de las transferencias pendientes? Pero no ahora, desde hace 40 años. Yo creo que al final esto es un poco como la sagrada familia de Gaudí, que todos los años vas viendo cuando te dicen que avanza y cuando te dicen que han construido, pero que nunca la acabas de ver terminada. Pues yo creo que con las transferencias pendientes pasa lo mismo. Es curioso porque en definitiva igual hay gente que no lo sabe, pero el Estatuto de Autonomía tiene rango legal y está incorporado a la Constitución y por lo tanto tendría que ser de obligado cumplimiento para los constitucionalistas. Esta gente que enseguida te dicen que no sé quién es anticonstitucional y que no sé qué partidos tendrían que estar ilegalizados porque no aman y adoran la Constitución. Pues bueno, esos mismos partidos son quienes se pasan por el arco del triunfo una parte de sus textos legales, como es el Estatuto de Autonomía del País Vasco, cuando les viene en Gana. Y bien esto, la verdad es que los colores políticos no se diferencian, porque como digo, llevamos más de 40 años reclamando transferencias pendientes, todavía quedan más de una trintena y estas transferencias pendientes las han tenido que gestionar y han podido, pero no han querido desarrollarlas, tanto gobiernos del Partido Socialista como gobiernos del Partido Popular. Así que, pues como digo, esto es un poco como la obra incompleta, a ver si algún día la vemos culminada. Yo creo que tenemos que pasar a otro escenario, a otro estadio. Yo creo que este Estatuto de Autonomía obedecía un tiempo y a una época y que ahora este país y esta sociedad, y hablo de Euskal Herria, merece otro estatus, un reconocimiento claro y expreso, y merece poder tener soberanía, yo diría que plena, pero al menos muchísimo mayor, para poder decidir sobre todas las cuestiones. Nadie, mejor que la propia sociedad vasca, sabe lo que necesita y sabe en qué quiere gastar y en qué quiere invertir y hacia dónde quiere ir en su definición como sociedad o como marco de convivencia común y conjunto. Y hablo nuevamente de Euskal Herria. Por lo tanto, yo creo que es que tenemos ya que situarnos en otro escenario. Hablemos de la ley de vivienda. ¿Hay algún avance en esa ley de vivienda por parte del gobierno para que EH Bildudel sí a esa norma? Ayer le preguntaron a Iñaki Ruiz de Vinedo, como veía el gobierno en relación con las pensiones, y dijo que frío. Y yo podría decir casi lo propio para con la posición que veo del gobierno en materia de la ley de vivienda. Les veo fríos. Nosotros hemos planteado encima de la mesa cuestiones básicas, muchas de ellas cuestiones que nos conectan y nos asocian de manera clara con los sindicatos de inquilinos y con las plataformas de afectados a las hipotecas. Es decir, aquellas medidas que tienen que ver con topar el precio del alquiler, que tienen que ver con la necesidad y obligatoriedad, diría yo, de un alquiler social obligatorio para poder garantizar el derecho a la vivienda y para que el derecho a la vivienda para todos y todas, que además viene en la Constitución Española nuevamente, pese mucho más que la vivienda entendida como un bien patrimonial o como un bien de acumulación de patrimonio. Y también hemos planteado la imposibilidad de que se desahucia nadie sin alternativa habitacional. Esos tres elementos, como digo, nos conectan con los movimientos sociales que vienen peleando por esta cuestión desde hace años y no décadas, ya va a ser un contexto en el que sabemos que, por desgracia, su labor no va a acabar, sino que parece que puede verse aumentada, pues porque todos sabemos lo que está pasando con el precio de las hipotecas, con la subida de las hipotecas a cuenta del Euribor y con las políticas del FMI y del Banco Central Europeo, que lo que hacen es subir los tipos de interés y que van a hacer que mucha gente no pueda hacer frente a sus pagos, no por voluntad, sino por imposibilidad. Bueno, pues ante esa realidad, desde luego garantizar que a nadie se le desahucie si no tiene alternativa habitacional nos parece fundamental. Y junto a eso hemos planteado también otra serie de cuestiones, quizás más propias o más inherentes a nuestra propia lectura y a nuestra propia realidad aquí en Euskal Herria, que tienen que ver con el aprovechamiento de los suelos y que tiene que ver con que también se redefina la figura de gran tenedor. Es decir, en Euskal Herria definir que el gran tenedor, para aquel que se le pueden obligar a hacer ciertas cosas en la línea de lo que he señalado, pues de no desahuciar a nadie, de no subir el precio del alquiler de un día para otro en una cantidad exagerada y bestial, solo se le aplica a los grandes tenedores y estos son aquellos que tienen 10 o más viviendas. En Euskal Herria el mercado inmobiliario no funciona así. El 95% de las viviendas puestas en alquiler no obedecen a grandes tenedores, sino que obedecen a otro tipo de tenedores, que pueden tener 2, 3, 4, 5 viviendas. Y por tanto ahí es donde también tenemos que tener herramientas, porque si no eso que se va a probar puede sonar bien, pero puede tener una aplicación de escasa efectividad en nuestro territorio. Bueno, pues todo eso lo hemos puesto encima de la mesa y la respuesta al gobierno a día de hoy es que es complicado, que es difícil, que colisiona con no sé qué intereses, pero bueno, nosotros quizás intentamos decodificar la política para hacerla más simple porque quizás nosotros obedecemos a la realidad a la que surgimos y es una sociedad como la nuestra que necesita que las cosas se expliquen con claridad y lo que les decimos es que cualquier ley de vivienda que no incorpore todo esto que he comentado es una ley de vivienda parcheada y que no va a arreglar los problemas de fondo de la vivienda y los problemas de fondo de la vivienda lo sufren los jóvenes cuando quieren acceder a una vivienda y no pueden y no pueden emanciparse y se quedan en casa de los padres hasta los treinta y pico y entonces nos inventamos una categoría que dice que es que ahora son los treintañeros o los nuevos vintañeros y cosas de tipo o hablamos del cohousing para la gente que no tiene más remedio que compartir una casa o del co-living o este tipo de historias, estos anglicismos que le vienen muy bien a algunos hipsters muy modernos para decir que nada, que estos son nuevas modas, pues no, en realidad hay un problema grave con el acceso a la vivienda de la gente y hay que darle solución y hay que darle solución ahora porque no podemos esperar a más tiempo y más en un contexto a una coyuntura como esta donde parece que las cosas en lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda no se van a poner más fácil ni para los jóvenes ni para la gente que está llegando a fin de mes a duras penas para poder hacer frente al gasto de su vivienda. También proponían topar la subida de las hipotecas de tipo variable, ¿cree que el gobierno ve con buenos ojos esta propuesta? Debería haberlo, de hecho ya hay algunos bancos que se están planteando seguramente para tapar todos los beneficios que amasan y para tapar también prácticas que han venido haciendo durante tiempo cuando los tipos de interés estaban muy bajos que no eran del todo legales y estoy hablando de las comisiones bancarias que te cobran por todo, por tener una cuenta, por tener una tarjeta, por sacar dinero, por ingresar dinero en otra cuenta, esas comisiones bancarias que a todos nos hartan bastante, pues en algunos de los casos tenemos casi casi la certeza de que no eran del todo legales y yo creo que para tapar todo eso pues ahora se les ha ocurrido decir que bueno, que igual había que congelar las hipotecas, bueno, alguna de las entidades bancarias y que lo está hablando con otras, creo que la CaixaBank la que lo había sugerido y la que estaba intercambiando esa opinión con otras entidades bancarias que se podían congelar las hipotecas un año. Por lo tanto, lo que estamos planteando no está un poco muy alocado, pero lo que yo creo que realmente hay que hacer es, como digo, tener recursos públicos y de traerlos de donde están los dineros para poder destinarlos a la gente y desde luego la banca tendría que pagar mucho más de lo que ha pagado porque se habla mucho del impuesto a la banca y se tiran de los pelos mucho por el impuesto a la banca, pero el impuesto a la banca no va a recaudar ni una décima parte de todo lo que el Estado les dio a ellos para salvarlos cuando tuvo que producirse el rescate bancario. Es decir, de los 60.600 millones de euros que le dio el Estado español a la banca, bueno, que le dio y que le perdonó a la banca, algo que no haría nunca un banco con una persona, al final a ellos, con este impuesto, que tanto está dando que hablar, no le afecta ni llegando a los 6.000 millones. Yo creo que hay que ser mucho más taxativo y además hay que estar mucho más encima de los bancos para que dejen de realizar prácticas como las que realizan. Yo me acuerdo de toda la gente mayor que tiene que ver cómo los horarios de oficina se recortan considerablemente y cómo sus dificultades que son evidentes para acceder a la banca online, a la banca tecnológica, pues la imposibilidad de tener un servicio de calidad. Pues yo creo que ahí hay que ser mucho más exigente. Hablamos también de las calderas de gas porque esta última semana ha sido noticia, bueno, Sánchez ha hecho una propuesta para que las comunidades de vecinos y vecinas puedan acogerse a la tarifa de último recurso. Bueno, no sé si la propuesta que ustedes hicieron respecto a las calderas es similar, es compatible. Nosotros llevamos un año, un año exactamente y en concreto yo dando la brasa con este tema. Lo he hecho en reuniones privadas y en intervenciones públicas. Es decir, tenemos una realidad en frente que tenemos que abordar y es que hay decenas de miles de personas en Euskal Herria, supongo que en Estado español serán cientos de miles o millones que viven bajo un sistema de calderas comunitarias. Y no estoy hablando de pisos en los centros de las ciudades y de grandes fortunas, estoy hablando de gente que, por ejemplo, en viviendas de protección oficial o en otras realidades, viven bajo ese régimen de la caldera comunitaria. ¿Qué pasaba? Que a esta gente no se le podía aplicar la tarifa de último recurso porque entendían que al ser una entidad colectiva, pues no eran consumidores, sino que eran poco menos que intermediarios en la gestión de un bien, en este caso del gas. Y eso les dejaba en la más absoluta indefensión. Llegamos mucho tiempo diciéndoles que tienen que ser capaces de buscar algún elemento que les permita acceder a algo equivalente, sino a lo mismo que la tarifa de último recurso, que es aquella que puede abaratar sus facturas y que puede hacer que no sufran el destrozo que les puede suponer que les apliquen la tarifa del gas tal cual. Esa es la cuestión. Y bueno, hemos oído algo, vamos a analizarla en profundidad, pero nuestro objetivo era y es que esta gente no sea la pagana de esta carrera o esta espiral alocada de la subida del precio del gas. Le pregunto también por la ley Mordaza. Sigue bloqueada. Han acercado posturas últimamente con el gobierno para modificar el texto y que finalmente cuenten con la aprobación de H. Bildu. Pues pasa como con la ley de vivienda otra vez y como con tantas otras que seguimos ahí. Y tiene que ver con eso que decíamos al principio, de la manera de negociar de los gobiernos del Estado español. Que a todo que no, hasta que ve que no le salen los votos y entonces de repente lo que era imposible pues se convierte posible en un día. Y yo espero que en este caso pase eso para que levanten los vetos que hay sobre determinadas cuestiones que tendrían que venir incluidas en la derogación de la ley Mordaza. Porque yo creo que hay que hablar de derogación de la ley Mordaza, que es una heredera de la ley corcuera de la ley de patada en la puerta y que en el fondo son leyes que dejan a la ciudadanía crítica en una indefensión cuasi total porque les niega cualquier valor y porque les otorga casi la presunción de culpabilidad en cualquier manifestación y ante cualquier realidad que pueda surgir en las calles. Y desde luego nosotros ahí vamos a seguir insistiendo y si la ley Mordaza no se deroga en todos los aspectos lesivos y no son solo las pelotas de gomas pero quizá este es uno de los elementos más conocidos pues no contarán con nuestro apoyo. No creo que Euskal Herria Bildu tenga que dar muchas explicaciones sobre la coherencia en nuestras posiciones. Lo hicimos con la reforma laboral cuando esta se presentó de manera parcial y no como se nos había prometido de manera total y otro cuanto haremos con la ley Mordaza o con cualquier otra ley que se nos quiera vender como un gran avance y como poco menos que algo equivalente a la primera pisada del hombre en la luna cuando en definitiva sea un paso mucho más tímido por temor a otras realidades o a otras entidades que no se presentan a las elecciones pero que parece que tienen mucho poder y no se hacen entonces nosotros ahí vamos a seguir manteniendo nuestra coherencia y exigiendo porque es lo que nos toca y es lo que nos piden la ciudadanía vasca y la gente que nos dio su apoyo para que estemos en Madrid. Al margen de los asuntos que hemos citado esta ya es la última ¿hay algún acercamiento en alguna otra materia con el gobierno español que pueda desembocar en acuerdo? Bueno al final nuestra actuación en el Congreso de los Diputados y en el Senado tiene que ver con la negociación constante al final cada semana llegan un montón de iniciativas es verdad que hay una producción legislativa muy intensa y cuando podemos alcanzar acuerdos nos duelen prendas en alcanzarlos incluso en defenderlos e incluso en defenderlos cuando no obtienen el 100% de nuestros objetivos y consideramos que en la balanza lo obtenido pesa mucho más que lo que nos hemos dejado en el camino así lo hemos hecho en diferentes momentos y en diferentes leyes tanto en leyes de presupuestos anteriores como por ejemplo la ley de memoria democrática o en otras pero lo que queremos ver es ese avance real es decir que no nos digan que este es un gobierno progresista que es el gobierno más progresista de la historia pero que luego tenga miedos que serían más inherentes o propios de aquellos que decididamente se dicen de derechas y que gobiernan para las élites nosotros lo que queremos es que haya actitudes claras y que haya valentía porque es que ese es el tiempo de ser valiente para defender los derechos de la gente porque los derechos de la ciudadanía cada vez están más amenazados y no parece que en los próximos años vayamos a vivir un escenario de menos amenazas para la dignidad de la vida de la gente Oscar Matute diputado de H. Bildu en el Congreso es que recasco por estar con nosotros en Crónica de Euskadi fin de semana sube ahí ¡Gracias!